Muy buenas traders, hoy vamos a hablar de esta estrategia que es súper súper conocida es la estrategia del MACD y os adelanto ya ahora que al final del vídeo os voy a mostrar cuál es el resultado después de haberla probado 100 veces y los resultados os van a flipar no os podéis imaginar ni de lejos cuál es la rentabilidad de hacer las cosas bien pero antes de nada para que lo sepáis en el siguiente vídeo os voy a enseñar incluso cómo mejorar esta estrategia para que podáis todavía sacarle más rentabilidad por lo tanto si os interesa suscribiros ahora y darle a la campana para que así os informe cuando el vídeo esté disponible que será seguramente la semana que viene y ahora sí, vamos a fondo con la estrategia del MACD todos los que se conocéis el MACD o que lo usáis frecuentemente sabéis que es un gran indicador de tendencia es de los pocos indicadores como tal que son capaces de anticiparse por el hecho de combinar los dos moving average, los osciladores en este caso lo que vamos a hacer es combinar el MACD con una media móvil de 200 como podéis ver aquí, esta línea de aquí es la media móvil de 200 ¿y cuál va a ser la regla básica? pues muy sencillo, no podemos hacer la entrada la entrada queda invalidada si el precio cruza la línea y para eso tenemos que fijar siempre líneas o marcarnos nosotros una pauta para ser siempre iguales porque si no lo que pasa es que nos cargamos la estrategia lo que haremos es que si cruza pero el precio se mantiene en la zona de la línea sin dejar un espacio de más de dos velas seguidas lo consideraremos bueno si vemos que deja un espacio que es superior a dos velas sin el precio tocar la línea lo consideraremos malo con lo cual siempre que el precio esté dentro del rango de la línea y se mueva dentro de la línea será correcto si viéramos que el precio pasa como aquí aquí ya quedaría invalidado ¿vale? como podéis ver aquí hemos aplicado la estrategia tres veces y son tres trades positivos seguidos como siempre veremos al final cómo aplicamos la estrategia y el ratio riesgo-beneficio que tenemos que aplicar para conseguir un grandísimo número de aciertos consecutivos la segunda parte de la estrategia es el MACD solo podremos entrar en cortos cuando la línea del MACD cruce por encima de la línea de cero como veis esta línea de aquí esta zona de aquí es la línea de cero del MACD y cuando cruza encima las dos medias móviles el sigma y la media móvil cruzan estando encima del MACD aplicaremos, consideraremos que es una entrada porque está en este caso como hemos dicho encima de la media móvil y ahí se dan las circunstancias en este caso igual se dan las circunstancias aquí ¿vale? vemos que cruza en esta zona de aquí y se da la entrada ¿dónde pondremos el stop loss? justo por encima siempre es bueno dejar un poquito un pequeño margen pero siempre por encima del último swing o del último máximo que tenemos que se ha generado antes del cruce en esta zona de aquí lo tenemos aquí en esta zona de aquí como podéis ver es esto de aquí y en este de aquí es la zona donde se ha iniciado el cruce que es este máximo de aquí y a partir de aquí entraremos en corto ¿por qué este es válido? porque como veis en esta zona de aquí no hay separación la separación se produce después de la entrada y la entrada sigue siendo vuela con lo cual como ya estaríamos dentro ponemos el stop loss por encima y dejamos correr el trade ¿qué pasa con las compras? con las compras sucede lo mismo ¿cuándo? cuando el MACD cruza en este caso el MACD cruza pero está por debajo entonces no es válido tiene que estar por encima si el MACD cruzara por ejemplo en esta zona de aquí como cruza pero estando por debajo de la línea de cero entonces sí que sería válida la entrada ¿vale? en este caso no estoy viendo ninguna porque tenemos que buscar entradas válidas y estamos viendo que estamos en cortos muy fuertes con lo cual aquí no hay zona de entrada pero seguramente podremos encontrar otras zonas por ejemplo el MACD aquí como podéis ver cruza por encima estando por encima y sería esta zona de aquí sería una entrada clara con el stop loss por debajo y podemos ver como se cumple perfectamente lo que hemos indicado aquí también se cruza pero como podemos ver ya hay mucha separación aquí ya sería una entrada que no cumpliría los requisitos ¿dónde más podemos ver? perdón por esto que no estoy en mi cuenta habitual aquí también se da la circunstancia perfecta hay una entrada cruce del MACD por encima de la línea y perfecto se da la entrada como podéis ver esto es la estrategia que vamos a utilizar y ahora os vamos a enseñar cuál es el resultado después de aplicarla 100 veces si os está gustando este tipo de vídeos y queréis saber cómo podemos mejorar todavía más esta estrategia no te olvides suscribirte y darle a la campanita porque dentro de poco sacaremos el segundo vídeo donde ampliaremos toda la información para poder hacer esta estrategia todavía mucho más rentable ahora sí traders vamos a testear la estrategia 100 veces lo que se considera un backtesting profesional como lo hago siempre antes de comunicar cualquier tipo de estrategia las testeo por mí mismo y eso no quita que no lo tengáis que hacer vosotros evidentemente vosotros también tenéis que ir a la gráfica cogerla y testearla y ver si esta estrategia se adapta a vosotros lo que vais a ver es los resultados que hemos obtenido después de aplicar esta estrategia 100 veces siempre tomando beneficios a 1,5% es decir arriesgamos 1 para generar 1,5 y si perdemos perdemos 1 y como podéis ver en el 62% de las ocasiones ganamos y en el 38 perdemos esto nos da un porcentaje de acierto de un 62% teniendo en consideración de que hemos perdido 5 veces consecutivas como máximo y hemos llegado a ganar 9 veces consecutivas esto nos ha supuesto un incremento en la cuenta de un 50% brutal un 50% y esto teniendo en cuenta que la gráfica era de 30 minutos lo hemos podido hacer en menos de un mes ¿qué os parece? dejarme vuestros comentarios sobre esta estrategia 澄erting diorno 10 12 15 15 complac culo 22 Gracias.